En este vídeo veremos como el espacio de nombre System.net también nos permite, mediante la clase FTPWebRequest usar un FTP de una manera rápida y sencilla. En el ejemplo que vemos usamos la clase FTPWebRequest que hereda de la clase WebRequest y que podemos usar de una forma similar a como usábamos la clase WebRequest. Una vez creado un objeto FTPWebRequest especificando como parámetro el URI del FTP al que queremos conectarnos creamos un nuevo objeto NeedworkCredentials donde especificamos el login y el password que nos van a permitir acceder a esa cuenta de FTP. En este caso estamos usando una cuenta libre libre de acceso a FTP especificamos el usuario especificamos la clave y una vez asignadas este objeto NeedworkCredentials a la clase FTPWebRequest ejecutamos o escribimos la orden list que nos va a permitir obtener todos aquellos directorios y archivos dentro de esta cuenta de FTP a la que nos vamos a conectar. Puesto que la clase FTPWebRequest hereda de la clase WebRequest tenemos al igual que en esta clase una manera sencilla de obtener este string de respuesta. una vez que hemos obtenido este string de respuesta lo que hacemos es convertirlo en una cadena de texto y mostrarla por pantalla. Si ejecutamos esta aplicación podremos ver que es realmente sencillo conectarse a una cuenta de FTP usando FTPWebRequest Viso Besi 2005